Lanzamos una promo en la que si venís con alguien parecido a vos y compras un Movistar, te llevas otro de regalo. Te compras un teléfono y te dan uno de regalo. ¡Adiós! ¡Campana! ¡Muy bien! Es bajar un poquito ahí para que se vean los ojos. Así de un auto, pasa un auto, me dicen, ¡sole! ¡Gente! ¡Pablo Rago! ¡Pablo Rago! ¡No sé a los castros, igual! No, vengo a dejar un sobre. ¡Chau, hasta luego! ¡Es una lucha! Y bueno, aunque no tengas a nadie parecido a vos, la promo te la llevas igual. Comprá un Movistar y llévate otro de regalo. Movistar. Compartida. La vida es más.